Gracias Fernando, muy buenas tardes, estamos en la escuela Bicentenario, en esta caravana del juguetón, todavía continuamos recolectando juguetes, ayer venimos a invitarlos y pues la respuesta hasta el momento ha sido muy buena en esta institución educativa, todavía faltan niños para entregar juguetes, los papás también nos han apoyado en esta noble causa, el juguetón 2014, aquí se encuentra conmigo Anita Mejía, voluntaria, todavía hace falta sumar esfuerzos, ¿no Anita? Sí, ya aquí muchos niños apoyaron, pero faltan muchas personas para poder ayudar a los Reyes Magos a llevar estos juguetes y sacar millones de sonrisas a los niños. Invitación también a padres, ¿no? Claro, a los padres de familia, todas las personas que se puedan unir a esta noble causa. Ahí lo tenemos, la invitación está abierta para que nos puedan apoyar en este juguetón 2014, recordamos que estamos pasando a las instituciones educativas, primarias, secundarias, antes de que salgan de vacaciones, ya después estaremos pasando a mercados, plazas públicas como el año pasado, y yo quiero presumirles esta carta que nos hicieron llegar aquí en esta escuela por la mañana, se las voy a leer, dice, Azteca, felicidades por tu labor de llevar sonrisas a niños y niñas que aunque viven en lugares muy lejanos debemos acercar a nuestros corazones, todos los niños y niñas tenemos derecho a sonreír, yo sí me sumo a tu labor de llevar más sonrisas. En verdad es muy gratificante recibir este tipo de obsequios, obviamente nos lo llevamos en el corazón como un recuerdo para seguir fomentando esto, la felicidad de los más pequeños. Regresamos contigo Fernando al estudio, excelente día.